En este momento desde el Palacio de Gobierno, así que ya vamos a estar Ricardo, que nos cuente qué es lo que pasó con la reunión con los camioneros. Te escuchamos, Ricardo. Pueden llegar a un buen acuerdo y bueno, vamos a estar... Así, Sani, terminó la reunión que se llevó por más de cuatro horas aproximadamente. En este momento estaban brindando una conferencia de prensa. En este momento el ministro Arubé. Vamos a escuchar lo que está manifestando. Son puertas ya mañana y que esto se solucione en la brevedad posible. Viceministro, una consulta más. En la última reunión que tuvieron y usted participó, hizo recomendaciones. ¿Podría repetir cuáles fueron las recomendaciones que hizo? Yo no hice las recomendaciones. Las recomendaciones se hicieron desde Hacienda, que fue que no se puede fijar un precio por ley. ¿Verdad? Eso creo que todos estamos de acuerdo y ellos también entendieron. Por eso se eliminó ese 25%. Y bueno, después tenemos que ir viendo punto por punto. ¿Verdad? Mal podríamos ahora estar especulando. Creo que mañana vamos a poder sentar las bases como para poder avanzar. Lo bueno es que hoy se pudieron sentar ambos grupos, que al principio fue muy difícil. Y creo que eso ya es un logro. Y bueno, creo que también poder dialogar va a ser importante para llegar a solucionar este inconveniente que a todos nos está afectando. Muchas gracias, señor. Ricardo. Parte de lo que señalaba el Viceministro de Tributación, Óscar Oruesi. Te escucho, don Óscar. No, no, no. Federico González es un asesor presidencial encargado de esos asuntos estratégicos como estos conflictos, por ejemplo. Y allí estuvieron, contanos quiénes, quiénes estuvieron en representación de los distintos grupos que están en conflicto en este momento, Ricardo. Gracias, señor. Fernando de Feco Pro, Beltrán Mac y de Feprinco, también representantes de la UIP y de la UGP, así como representantes de distintos gremios de camioneros estuvieron presentes en esta reunión que inició alrededor de las 3 de la tarde, más o menos, inició acá en el Palacio de Gobierno y, bueno, terminó recientemente. Lo que hablan ellos es que fue una reunión bastante satisfactoria porque ambos sectores involucrados se sentaron por fin a dialogar sobre la posibilidad de avanzar en una negociación. Los camioneros, por su lado, se mantienen en un proyecto de ley que se está trabajando en la Cámara de Senadores en este momento y que tiene ya una aprobación en general y que el martes va a ser tratado en particular. Sin embargo, los del sector de la producción se mantienen todavía como especulando en ese sentido. Ellos dicen que se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de aprobar una ley. Sí, entonces al final no se avanzó prácticamente nada, ¿verdad? Porque desde el gobierno se escucha y se habla de un cuarto intermedio, sin embargo, desde el sector camionero dicen que nadie nos mueve de acá, nosotros hasta lograr lo que queremos, que es la ley, incluso dicen que hasta la promulgación no se van. Ellos dicen que se van a mantener movilizados en varios puntos del país, pero prometieron de que no van a realizar ningún cierre de ruta, de que van a permitir que aquellos sectores que no se quieran plegar al paro lo puedan hacer libremente para que los productos, el consumo no sea resentido. Lo que dicen es que hay buenos avances, más allá de que haya quedado en un cuarto intermedio, el día de mañana, en horario de la tarde, van a volver a reunirse en el Ministerio de Hacienda para tratar de ir avanzando en un proyecto donde haya consenso para que finalmente se pueda destrabar esta situación que estamos viviendo a nivel país. Bueno, esperemos que así sea, antes que se junten todas las manifestaciones aquí en Asunción. Muchas gracias, Sani. Sí, esa es la idea, la idea es ir avanzando. Sí, señor, gracias Ricardo. A propósito de lo que nos decía el compañero desde Palacio de Gobierno, ahora que ha terminado esta reunión desde las 3 de la tarde, dice, que estuvieron allí, ¿cierto? Bueno, Elvio, los camioneros ya escuchamos. Sí, cuarto intermedio, correcto. Pero ellos permanecen en Asunción, aquí donde son bien visibles porque hace ya varios días que ocupan un importante lugar ahí en la zona de la avenida Costanera. ¿Qué se dijo en esta jornada acerca de los mismos? Bueno, en el transcurso de la jornada se ratificó, Oscar, que esto va a continuar así, porque ayer ya lo decían después de la aprobación en general de este proyecto de ley. Sin embargo, esta mañana lo ratificaron. Si bien un grupo de una treintena de camiones se retiró del lugar, hay como dos kilómetros todavía de fila de estos camiones de gran porte que continúan allí. Para hacerse visibles, como lo decías, y hacerse sentir en que están afectantes a lo que pueda ocurrir la próxima semana. Incluso con este tipo de reuniones que podrían haber desactivado, ¿por qué no? La situación no lo lograron. Pero están con una presencia amenazante con el discurso de sitiar, incluso ante los medios suavizando un tanto la expresión, pero con videos que corren en grupos internos y que cada tanto se filtra, se puede conocer justamente la actitud que tienen con relación a la lucha que van a llevar adelante hasta que consigan sus objetivos. Vamos a escuchar a Roberto Almirón, que es de la Asociación de Camioneros del Paraguay. Circulación libre le garantizamos a la ciudadanía que puede transitar sin ningún problema libremente. ¿Viejo la amenaza de que vuelvan a bloquear este fin de semana? No, 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 no vamos a hacer. Vamos a esperar la respuesta de los senadores y a partir de ahí vamos a felicitarle a los senadores por acompañarnos. Y de lo contrario, el plan B le vamos a decir solamente el martes. Esto no es de ayer ni de anteayer. Este es desde el año 2012 nosotros veníamos arrastrando ya esta problemática. Se nos paga lo que quieren nomás. O sea que nuestro trabajo para nosotros es vivir como esclavos porque estamos trabajando mucho.